Y bien, ha llegado el momento de mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuántos años tengo y de dónde soy? Si contestas correctamente, tú serás el invitado. Apúrate, date prisa a contestar. Estamos de regreso, tercera caída, toda la carne, el asador. Máximo versus el Dragón Rojo Jr. Y ahí está la dama anunciando ya la tercera en esta. Se define todo, la artimaña del Montenero sobre Máximo. Ya le cayó al Ibaba y los 40 ladrones. Todavía llegó ahí mi clan. Entra también Rojo, el que se está presentando en la México Catedral. Y ya tenemos boletos para aquella lucha de aniversario del 18 de septiembre entre Místico y Negro. 4.40 casas, máscara contra Cabellera, Miguel Hinares. Así es, efectivamente, celebrando un aniversario más de la instauración de la lucha libre profesional en nuestro México. Ustedes, gran programa, 18 de septiembre. Ahí está Rush, ahora frente a este que es el Dragón Rojo Jr. Aquí está el debutante. Ustedes, vaya presentación de este gladiador. Y siempre un debut de PESA y sobre todo de la Burmental Arena México. Sin embargo, echando mano de sus mejores recursos, aquí Dragón Rojo se lo llevó. Ustedes, una toma bellísima de este cuadrilátero con historia y tradición de la Burmental Arena México. Viene Dragón Rojo esquivando precisamente ahí. Rush volando prácticamente llevándose al Dragón Rojo. Con las patadas. Fuera del cuadrilátero el rudo. Ahí lo tenemos, señoras y señores. Viene Rush. Sin embargo, aparece Sangre Azteca. Ahí está el poder de Chica. Esa patiza tremenda sobre Rush. El excampeón nacional, Vuelta de Azul. Unos días, perdió el campeonato. Frente al valiente. Ahí, Sangre Azteca. Observa a este gladiador. Muy pobre este Rush. Ustedes ahí conectando con la palma de la mano. Otro impacto. Uno más. Y luego de forma diagonal. Llega con el antebrazo. Sangre Azteca de Pilar Aposte. Ahora se quita justo a tiempo. Rush se va hacia las cuerdas. Conectando perfectamente las patadas con la segunda. Y sacó a Sangre Azteca. Meraza a volar. Ahí lo piensa mejor. Y se da tiempo para posar para sus seguidores. Este aficionado rudo dice que no. Bueno, pues ahí hay el público dividido. Cuando aparece Big Clan. Ahí está. Big Clan Tecucli. Este joven luchador. Ahí le hablan, doctor. ¡Ay, ay, ay! ¡Mence con mi bombón de importación! Este sí es el genuino bombón asesino aromático. Esponjadito, esponjadito. El material que me gusta trabajar. Ya la tiene embarazada, ¿verdad, doctor? ¡Qué va! Árvaro Rieño. ¿Cuándo aquí estamos en el tete a tete? José Alfredo Giveres hubiese dicho cuánto le debía el destino. Que con eso le pagó. Efectivamente, mi querido poeta de Cosco Matefec. Saludos a la queridísima Vicky. Y al pequeño Miguelito Talento. Vaya talento de diez. Tete a tete. Lucha cuerpo a cuerpo. Cora a cara. A ver cómo lo golpea. Este que es Big Clan. De Guadalajara, Jalisco, Rieño. Así es, doctor. Mientras tanto, vámonos con el Dolin. Y échame el travel. De izquierda a derecha, mi queridísimo Mau Medina. El comandante y productor en jefe. Mientras tanto, continúan los golpes por parte de Big Clan. Misterioso Junior, el hombre que lleva catorce años como gladiador profesional. El de la comarca siendo de las suyas. Big Clan, Big Clan, Big Clan. Gritan todas las damas presentes aquí en la Arena México en el Templo Mayor de la Lucha Libre. Mientras tanto, va de un lado a otro. Aparece este que es. La danza del Coyote y el Correcaminos entre Big Clan y Misterioso y rematándolo. Fenomenal rematándolo. Big Clan con una derecha nunca antes vista. Ni Mario Hernández Lach, como usted dice, doctor. Saca esas. Mientras tanto, aquí continuamos con el Tigre. El Tigre Hispano, el Conde de Cataluña. El Rey de Barcelona. El tercero sobre la superficie. Y el cuarto, quien es su compadre, Baby Richard, doctor Alfonso Morales. Cataluña de la Colonia Álamos. Y ese Tigre Hispano no ha salido. Allá del rumbo de la Romero Rubio. Mientras que aquí, amables amigos, bajantes a la entrega. A este que es. Máximo, Máximo, Máximo. Y se la dedica al queridísimo gigante de Évano, Leo Magadán. Gracias, doctor Alfonso Morales. Aquí tenemos justamente este duelo. Máximo versus. Misterioso Junior, el rey del yogur. Cuidado. A toda velocidad. La rueda de carro. Todavía quedan frescos aquellos recuerdos de Johnny. El suavecito, su tío, el ahora brazo. Empezó su carrera con ese personaje. A finales de la década de los 70. Vean esto, señoras y señores. Los golpes a 10.